Me llamo Francisco Méndez, esta es la institución Quebracho, ya que dos años de antigüedad. Estamos en Colonia Nicolich, que es dentro del conurbano de Montevideo, pero es en el departamento de Canelones, al lado del aeropuerto Carrasco. Quebracho nace hace como tres años, teníamos con unos amigos, yo soy profesor de boxeo y otros amigos también con inquietudes sociales, teníamos ganas de hacer algo por algunas personas que no hubiesen tenido las mismas posibilidades que nosotros, o de alguna manera agradecer las posibilidades que nosotros habíamos tenido. Y se nos ocurrió hacer algo en lo deportivo, porque yo veía como profe de niños y adolescentes que el cambio que generaba el boxeo era inmediato en los chicos. Entonces empezamos a diseñar y a pensar cómo lo podríamos llevar a cabo todo esto. Y ahí fue que se nos ocurrió la idea de quebracho surgió esta idea de hacer un lugar donde los chicos puedan venir a practicar boxeo, donde entrenar todos los días sin importar su contexto económico y aparte un lugar donde se les diera todo tipo de respaldo, digamos, que puedan encontrar amigos, puedan encontrar lugar para estudiar, o fuentes de trabajo, o ganas de empezar a hacer cosas. Y así de a poco empezar a formar líderes por medio del deporte y de la calidad de estudios y la calidad de personas dentro de un barrio que tuviese ciertas carencias. Sí, acá en este proyecto se ven muchas cosas que hay del deporte, si bien yo sé que el deporte es bueno para muchas actitudes de la persona, acá nos dimos cuenta que potencia, que motiva, que los hace sentirse a la par de cualquier otra persona, no importa el contexto social o las posibilidades que tenga, incluso de inteligencia, de fuerza y demás, un deporte bien practicado, se puede llegar a lo más alto sin importar tus características físicas ni contexto social. Entonces creo que eso ayuda mucho, sobre todo a los adolescentes que están en la edad de buscar, de encontrar respuestas con muchas dudas. El deporte los enfoca, los mantiene dentro de un ambiente sano, que también en contextos vulnerables es difícil de encontrar y los motiva a querer ser más, a darse cuenta que pueden ser líderes en poco tiempo, o sea, que pueden llegar a lo más alto de la sociedad en poco tiempo. Creo que eso es lo que ayuda al deporte. Acá los chicos llegan a la puerta, se les pide ciertos compromisos para que ellos se involucren con el proyecto, se involucren con el deporte y como que solos busquen el cambio, o sea, buscamos la forma de que ellos generen el compromiso en el cual poder trabajar un cambio en los chicos. Entonces se les exige cierta cantidad de faltas, o sea, que no tengan faltas, que vengan todos los días, que entrenen en serio, que entrenen fuerte, que aparte estudien y cuando vengan a estudiar se concentren y estén los días que les pedimos estudiando, aparte si quieren días extras pueden venir. Y también se les pide que venga la familia para involucrar a la familia en el proyecto y que sea algo, o sea, que contemple toda la actitud del chico. Se le invita a que traiga amigos, que tengan ganas de cumplir con las mismas exigencias y quieran venir acá, también se le invita a que traigan, entonces se genera como un núcleo formador alrededor del chico. Pero lo más importante es que venga la familia y su compromiso efectivamente a venir. Sí, oficia como de psicólogo de los chicos, porque el profe eso también lo dice muy seguido, que él en realidad se encarga de ser el sustento emocional de los chicos y todos los que venimos de alguna u otra forma participamos en eso, porque ya sea porque animaste a hacer unos combates con el chico o a entrenar un día con los chicos, después se genera una charla, una comida y eso hace que los chicos se abran, que se animen a contar, se generan también espacios, nosotros generamos espacios en los que los chicos se animen a abrirse y como ya tienen bastante confianza con los entrenadores y con la gente que viene, esas charlas se dan y son muy buenas y termina oficiando de psicólogo de los chicos, o sea, 100%. En realidad ciertas inquietudes, como les conté también un poco antes, que capaz que mis padres o mi familia inculcaron en mí y en mi grupo cercano y mis amigos en los que nos rodean, nos generan esa duda, esa duda enseguida la llevas a la práctica, te das cuenta que te retribuye mucho más de lo que viste. Entonces es como que el chispazo sí viene de la familia, viene del entorno y de las motivaciones que vienen en mi casa, pero que enseguida que empezás a dar o que cualquier amigo lo involucra y empieza a dar y a dar su tiempo, su emoción, sus ganas, enseguida se le transfiere mucho más de lo que dio. Entonces quieren seguir dando y contagian a otros para que den. Y así enseguida se arma un grupo espectacular, la verdad que éramos dos y hoy en día somos 15 y seguimos sumando gente y se abrió otro quebracho y aparecen chicos nuevos y amigos conocidos que les contamos, vienen y terminan siendo amigos, involucrándose y siendo parte del proyecto. En sí no es un deporte violento, es un deporte que requiere de mucha técnica, de mucha práctica y de mucho estado físico. El estado físico es muy importante dentro del boxeo y eso es lo que a los chicos los hace agarrar buenos, o sea, rutina, sacrificio, por intermedio del dolor llegar a cosas buenas. O sea, como los chicos están muy enfocados en lo que quieren porque tienen que hacer un proceso físico muy fuerte. Aparte hay una parte técnica y después la destreza de estar vos solo frente a otro que está buscando pegarte más de lo que vos le puedas pegar, o sea, si bien no es una pelea que la gente se lastima porque vos entrenás no para lastimar sino para pegarle más de lo que él te pega, no podés descontrolarte porque si te descontrolás el otro te va terminando pegando más porque no te va a dar la resistencia física para soportar una pelea. Entonces como que toda la violencia se ve cuando estás mirándolo y no sabés lo que es. Una vez que empezás a practicarlo te das cuenta que es mucho menos violento que varios deportes como puede ser un golpe mal dado en el fútbol o en el rugby o demás que son deportes que si bien el golpe de puño no está permitido pero en las ilegalidades del deporte se da y termina siendo mucho más peligroso que en un lugar que el golpe de puño está permitido y tenés que saber cómo canalizarlo y saber cómo canalizar tu energía para que no te puedan pegar a ti. Entonces como que la violencia para los chicos que lo practican no es real, o sea, no existe. Sí para los que vienen a ver y no saben, pero enseguida se involucran con el deporte se dan cuenta que mismo no viene gente violenta y la gente violenta pierde esa violencia para ganar cabeza y poder mantener una pelea durante tres rounds de tres minutos o durante cinco rounds de tanto tiempo. Como que no, nosotros la verdad cada problema de violencia es muy poco. Si bien la competencia no es nuestro fin, tratamos de llevarlos a que compitan y a que den lo mejor de sí mismos. Hay de los 50 chicos que están en este y los 40 y pico que están en el otro no les fomentamos la competencia del boxeo en sí, sino el entrenamiento, la formación de boxeo, el sacrificio por medio del deporte para que lo reflejen en otras áreas como es estudio, es familia y demás. Pero si ellos piden excelencia en el estudio o excelencia académica se los trabaja para que puedan llegar. Si ellos piden excelencia en el deporte, tenemos una gran satisfacción y los motivamos a que lleguen, sobre todo los profesores que les encanta la competencia y se ven muy motivados con eso, los ayudan a que lleguen a... Bueno, hoy en día tenemos chicos que pelean por toda la ciudad, digamos, en distintos gimnasios y otros gimnasios vienen acá a competir. Y eso está bueno. Y genera un grupo de competidores que motiva al resto a que pueden llegar a algo importante, y eso está bueno. ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? La verdad que muchos, pero fue un sueño muy grande ver que esto funcionara y la verdad que suceden sueños más grandes de lo que esperaba todos los días. O sea, como que digamos que los milagros los vemos acá, ¿viste? Estás y pasan y hoy en día esto era un sueño que quedara un gimnasio, digamos, de primer nivel porque es un gimnasio que dentro de los gimnasios que hay en Uruguay los mejores pagos y los no. Este está a nivel de cualquiera o incluso superior a muchísimos. y verlo así funcionando y que los chicos de menores recursos puedan entrenar acá fue un sueño hecho realidad. Cuando encima nos piden una institución, el Estado, digamos, nos pide que hagamos otro porque vieron que el trabajo era bueno, fue como toda la satisfacción que podíamos recibir. Hoy en día el sueño es seguir viendo los cambios en los chicos. O sea, cada chico que cambia, si bien no pensaba puntualmente que eso era un sueño, pero cuando pasa decís no puedo creer. O sea, tiene que ser un sueño esto que está pasando porque te vienen chicos con problemas que no podés creer, con situaciones de vida increíbles. Y vienen acá y terminan saliendo adelante y queriendo más, siendo líderes de grupos y siendo cambios en el barrio. Podría ser una forma de sueño es ver que estos chicos que venían, estos adolescentes que se están criando acá, cuando terminen su etapa adolescente pueden ser agentes de cambio en su barrio o en su sociedad o en su grupo de amigos, pero que sean chicos realmente diferentes porque se les inculcaron cosas diferentes.